tu verdadero amor de la música es de la música norteña la cuenta panchito en esta noche dice conquistadores venga no, no, no llores por él no, ya no sufras nada por él cuando el amor no te quiere déjalo ya de ti es por demás que te aferres alguien que es para ti y de verdad te quiere a regresar pero si ya no regresas no te pertenece a ti no, no, no llores por él ya no sufras nada por él cuando el amor no te quiere déjalo ya de ti es por demás que te aferres alguien que es para ti y de verdad te espera va a regresar pero si ya no regresas no te pertenece a ti deja de estar rasguimando a tu pobre corazón abre tus ojos y espera a tu verdadero amor la verdad no te olvidé no te sigo queriendo y aunque muertes que pasó y la vida no cayó sigue vivo el sentimiento toda una vida trate y con esto la desea de odiar más sabía verme conformar a no tenerte a mi lado ha sido aburradoría pero si no te supe amar yo sé que merecías más amores como tú amores como tú hoy sé solo se viven una vez solamente me quedo abrazar lo que tuvimos de un día que agonía pero si no te supe amar yo sé que merecías más amores como tú oí sé solo se viven una vez solamente me quedo abrazar lo que tuvimos de un día que agonía que agonía hay compañeros y conmira no más semas más rolitas para acá en esta noche a la gente de ahí abajo que nos está solicitando esta canción vamos a complacerlos con gusto para ustedes estos temas, rol, las canciones por ahí temas que nunca pueden faltar en un baile mucho menos aquí por esos rumbos de cazadero mucho menos por esos rumbos de sainato si amas sentimiento de dolor es en la voz de mi compadre Gerardo Bautista suena de esta manera compadre dice F. ¡Déjate-saltitos! ¡M relativamente! ¡Gracias! ¡Súper, petito de la rosa! un saludo un saludo que sufre la caña Y ya no vuelvo más a amar Porque detrás del amor Hay un sentimiento Sentimiento de dolor En mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Y yo no creía que tú Me hubieras abandonado Y yo no creía que tú Me hubieras hecho pa' un lado Sentimiento de dolor Y en mi corazón lo siento Y ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Ay, cómo sufres, Guillertito bonito Y yo no creía que tú Me hubieras abandonado Y yo creía que tú Me hubieras hecho pa' un lado Sentimiento de dolor Sentimiento de dolor Y en mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Hay algo marido por acá Lucemas, canciones Ahí tenemos canciones Y tenemos sentimiento de dolor Lucemas en esta noche Para compartir